Bueno mi gente, venimos de cacería aquí en Los Patos y nos encontramos a una culebra que parece que está enmayada, ahí está, miren, está buena la culebra esa prieta, zona acuática esa va, zona acuática, no hace nada, pero yo soy bien culón, ahí me da ñañera esta madre, me gusta, la víbora, es todo eso, a como se mueren se me hace que me hagan las tripas, vale, traemos la escopeta por si acaso, pero de todas maneras pues no, no creo que haga mucho aracle, se va a tener una mordida loco A ver, ya puso un 60, la cola, la cola, si man, ya, 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 como se mueve, a ver aguanta, vamos a grabarla más cerca A la culebra mi gente, vale que está, está enmayada, así está agarrada, wey A ver si hubiera ido A ver si mi primo Nancy la puede zafar, le va a agarrar la cabeza, la va a sostener, yo la neta tengo mucho respeto a este tipo de reptiles, aunque no hagan nada, no sean venenosas se supone, pero pues mi respeto, vamos a ver si podemos sacarla mi gente Si está bien la tona en una malla ahí Y está grande, wey Y a mi me ha tocado ver a estas culebras que se comen la víbora de cascabel, a mi ya me tocó presenciar un acto de esos, en una lluvia Vamos a ver si lo tira Ahí mueve la colita y todo, wey Se paniqueó Si, se dice que no son venenosas, pero pues como les digo, respeto, respeto a todo el animal A todo el animal No, ocupa una horqueta, wey Aquí tiene horqueta este mes Vamos a ver si hacemos la obra del día Mucho piensa que uno es cazador y caza por cazar, pero no, pues todo animalito no tiene nada que Que hacer, no hay nada, al contrario, como les digo, estas culebras son buenas No sé como las conozcan ustedes, es una culebra prieta, de esas acuáticas Y pues vamos a tratar de sacarla Y nos hace más bien a nosotros soltarla Como les digo, las víboras se las comen Y pues nosotros sí, pues Somos más Más frágiles al momento de que Una víbora Dios guarde Nos llegue a tocar ¿Qué? Ya lo tengo agarrado, wey, no me falta Si Echa culebrón, wey Si me pongo un chicotaje, no tengo que arrancar la cabeza Si Esa es malagradecida Malagradecida, dice Está bien enmallada ahí No tengo que estar ahí, te sacamos Quítale la madre con la navaja ¿Eh? Quítale la madre con la navaja Con la navaja Dame quebrada, por ahí ¿La agarraste? En eso ando En eso ando, dice Ahí la agarró, miren ¿Cómo la vamos a hacer? Me quita la malla, wey Bueno, vamos a dejar la escopeta por aquí Jálala, ¿pa' qué lado? No puedes jalarla A ver, sácala Jálala, jala ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, mira Necesitamos cortarle aquí A ver A ver A ver, esto para allá Tiene espina Tiene espina, wey Ahí córtale donde tiene la pancita ahí ¿En qué parte? Este pedazo, wey Ah, ya lo mire Pero córtale de donde está el casi agarrado Espérate, wey Ya le corté A ver, chécalo No está todo eso agarrado, wey Neta No, que a mí me respeto No la voy a soltar, na Porque aquí vamos a salir mal Ahí está, ma' fue Ya la mire, ya la mire Que acaba de comer Algo, wey Te fija No, wey Está más panzona Sí, mira, bien Anda, wey Sí, creo que vamos a hacer la mire Ahora, pa' ya, pues Ahí va, ahí, va Ahí está Ya va a salir, ya va a salir No, wey No sale Está bien agarrado Agarrá bien, pues ¿Con la navaja, wey? No ¿Por qué? Navaja no Recuerda la navaja Que corta el guato de valla Ahí está Ahí está Ya se hace más Flaca de ahí Pues sí, wey Pero córtalo Porque no puedo sacarla Ay, lo que no quiero agarrarle la carne Ay, de vuelta Y ya le agarré la carne, wey Ah, no Bien hermayado No la aviente Nomás échala ahí Está, mi raza La labor del día Un chingo de pato Loco, guira, guay Aquí está la peche, wey La, wey Suéltala Ay, la escopeta Sí, wey Y échamela pa' acá Échamela pa' acá Suéltala ahí, suéltala ahí Después, mi gente, miren Ahí va Vámonos Ahí está, miren Vamos a hacer otro video de cacería Porque aquí están las pichigüilas ¿La viste? Sí Tírale, tírale tú Ya te retiro Chécalo Ahí está Vámonos Guacha, guacha, mira Vámonos Gracias.